buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en un bloque de pisos tenemos mientras duermes fin dirigido por jaume balagaro y protagonizada por listo sar marta etura alberto san juan y petro martínez entre algunos otros más con una duración de 107 minutos del género thriller y terror fue estrenada en el 2011 esta historia empieza con un conserje de un apartamento en barcelona llamado cesar está en la azotea de un edificio explicando su naturaleza de dónde puede encontrar la felicidad sin importar lo que haga o las cosas buenas que le sucedan cuando se despierta en el apartamento declara porque se ve que le gusta dormir en otras casas menos en la suya y bueno comienza su rutina de trabajo en el vestíbulo principal úrsula la hija de otro inquilino recibe dinero por silenciar a cesar entonces cesar visita a su madre que está en el hospital y está bastante enfermita la pobre prácticamente sin poder hablar con su hijo pero le escucha hablar todo el día de clara verónica que es otra inclina de cesar le pide un favor para cuidar a sus perros y le da instrucciones detalladas sobre cómo alimentarlos clara al entrar a su apartamento abre las cartas que ha recibido luego la rompe y las tira todas mientras cesar se esconde debajo de su cama esperando que se duerma para usar colorformo para mantenerla dormidita y poder meterse maliciosamente con todos sus productos de cuidado la mañana después se escabulle del apartamento de clara con úrsula esperando afuera y la niña le exige que mantendrá la boca cerrada si cesar le proporciona alguna película para adultos más tarde cesar trabajando en el estímulo encuentra a verónica saliendo del apartamento y él le pregunta a verónica dónde está rocío y ella le explica que rocío tiene mucho dolor de barriguita y que no está disponible por algo que ella pudo haber comido úrsula que sale a escondidas de la escuela va al apartamento de cesar y le pide el vídeo le dice que ella y clara hablaron de él y que el precio por mantener la boca cerradita será ahora de 100 euros como no las cosas no cambian y cesar también ha enfurecido con bastante éxito a otro de los inclinos al no cuidar las plantas que las llevaron a su muerte al visitar a su madre en el hospital nuevamente cesar dice que está cerca de borrar la sonrisa de clara de su rostro ya que su objetivo es frustrar a todos los inclinos de ese bloque cesar informa a los encargados de la limpieza del apartamento que la oficina no se limpió correctamente lo que provoca que el hijo de la limpiadora tenga problemas una vez más escondido debajo de la cama de clara usa cloroformo para mantenerla en un sueño profundo y comienza a jugar con más de sus artículos en un intento de hacerla enfadar entonces planta huevos de insectos en todo su apartamento pasan un par de días y las revoluciones de clara que estaban desarrollando debido a que cesar manipuló sus productos de cuidado se han ido un poco pero no del todo aliviada por un segundo de encontrar muchas cucarachas en su apartamento ella decide quedarse con su madre hasta que cesar fumigue pues eso el apartamento la policía se involucra para averiguar quién está acosando a clara y cesar incrimina al hijo de la tintorería lo que hace que sea arrestado por supuesto clara regresa al apartamento y mientras cesar se esconde debajo de su cama otra vez descubre que ella también trajo a su novio marcos después de haber caído accidentalmente un poco de cloroformo en su rostro cesar se queda dormido y bueno sé qué pasa la noche ahí bueno la cosa es que en un intento desesperado por salir del apartamento una vez despierto y en silencio pues se da cuenta de que no tiene las llaves tiene unas llaves equivocadas del apartamento y lo deja encerrado dentro entonces cesar despierta en la ducha declara y comienza a preocuparse porque marcos había encontrado la bolsa de deporte de cesar con muchos artículos sospechosos y en el acto final de esta historia marcos atrapa a cesar tratando de escabullirse del apartamento y comienza a explicar la razón de por qué él está allí al engañarlos con éxito deja el apartamento y se dirige al piso de abajo sólo para descubrir que lo dejarán libre clara y marcos a punto de irse de viaje tienen que regresar y claro resulta tener cuatro semanas de embarazo y marco se sorprende ya que siempre usaba pues eso una copita cuando tenían sus relaciones marcos llama a la casa de cesar buscándolo y le pide que revise el apartamento de clara ya que dice que hay un problema nuevamente cesar engañado al comprobar el lugar se da cuenta de que marcos lo ha atrapado entrando a escondidas en su lugar y ha descubierto que cesar la ha estado drogando entonces los dos comienzan a pelear hasta que cesar agarra un trozo de vidrio y apuñala en el cuello a marcos así enviándolo con su creador sabiendo que úrsula sabe que cesar estuvo involucrado en la muerte de marcos cesar se cuela en su apartamento y amenaza a úrsula con nunca delatarlo para garantizar que cesar no vaya a la cárcel pero claro un tiempo después clara se muda del apartamento y tiene su bebé entonces cesar le envía una carta esperando que cada vez que mire a su hijo ella piense en él y él le agradece por ayudarlo a finalmente ser feliz fin de esta historia la clave para que todo funcione es el excelente guión junto con la excelente interpretación del protagonista listo sar que interpreta también a su personaje de doble vida capaz de adoptar una personalidad alegre amistosa y servicial durante el día y convertirse en un psicópata espeluznante por la noche con la cantidad justa de humanidad no sólo para generar simpatía sino también para convencernos de apoyarlo a pesar de su comportamiento reprobable en alguna de las ocasiones me encontré aplaudiendo en voz alta simplemente por la pura ironía y audacia de ponernos del lado del acosador hacer que ni siquiera consideremos la idea de esperar que sus planes enfermizos tengan éxito es realmente un golpe de genialidad porque son actos malvados y de mentes sin embargo de alguna manera queremos que él logre lo que sea que esté tratando de hacer mi valoración de mientras duermes es de un 8 sobre 10 hay algunos defectos evidentes en la lógica y el carácter y algunos giros de eventos muy convenientes necesarios para llegar a la historia y a su conclusión lo suficiente como para evitar que sea un clásico de todos los tiempos pero no lo suficiente como para socavar la efectividad general de la misma película españa actualmente ha emergido en los últimos años como una gran fuente de cine de género inquietante y espeluznante y mientras dormes es una edición de bienvenida y digna a las filas nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado